Entonces, buenas tardes a todas, o mejor dicho, buenas tardes a todos, porque como ya hoy estamos en Barcelona, como ya lo sabéis, este maravilloso festival de cine de cierta de España es no solamente películas, pero también reflexión dentro de lo que puede ser workshop, storytelling, gamification, porque venimos de Málaga y después de Málaga fuimos, evidentemente, a Pamplona con el tracto de migración, fuimos también a Madrid con el tracto de educación intelectual, ayer hicimos en Valencia el tracto de mediación intercultural, y hoy estamos aquí en Barcelona para reflexionar sobre el tracto de leadership. No voy a decir mucho, voy a dejarlo en primer lugar a Almendra Staffajiri, la presidenta de Cietar España, y también de Marta Fondo, la tesorera de Cietar España, y vamos a ser acompañados también con las personas que van a moderar esta sesión muy importante, que son, en primer lugar, Marta Cuny, coach trainer, y también Julia Gonzalo. Y nada más, muchísimas gracias a todos y a todas. Adelante, Marta. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a todos a este último track del Festival de Cine de Ciencival. Como ya os ha dicho Papi, yo soy Marta Cuny, y hoy voy a estar modelando esta sesión con tres fantásticas mujeres que os presentaré en un momentito. Básicamente lo que queremos hacer en esta sesión de hoy, en esta recta final de Ciencival, que estoy segura ha sido muy enriquecedora para todos vosotros y vosotras, en vez de disfrutar de cortometrajes, os proponemos que en esta ocasión seáis vosotros los directores de esta película. Y para ello, bueno, pues vamos a ver aspectos del tema de liderazgo intercultural en tiempos de COVID, y los objetivos que nos hemos planteado para la sesión de hoy, aparte de compartir y disfrutar este rato de viernes, pues es hacer una breve introducción a conceptos relacionados con estilos de liderazgo. Queremos proponeros reflexionar sobre la necesidad de adaptar nuestro estilo a diferentes contextos, culturas y circunstancias. Lo que queremos es sobre todo que experimentéis a través de casos prácticos cómo afrontar situaciones en entornos o sectores distintos. Todo esto lo vamos a hacer con mis tres fantásticas compañeras de viaje, que son Julia Gonzalvo, Shakat, Julia si levantas la mano para que te pongan cara a los que están por aquí. Julia es graduada en turismo y máster en Tourism Destination Management. Se escribe como medio Alemania y medio española, y ha estudiado y vivido en diferentes países como Alemania, Holanda y España, y le apasiona el mundo internacional y la comunicación intercultural. También está con nosotros en esta sesión Almendra, que ya os ha presentado un poquito PAP. Es educadora y facilitadora intercultural, especializada en Experiential Learning. Es administradora cualificada de Intercultural Development Inventory, y que es una evaluación transcultural de competencia intercultural que se implementan empresas, instituciones educativas, entidades en ánimo de lucro. Y además Almendra es facilitadora senior del Personal Leadership, que es una metodología que aporta una estructura para acceder a niveles más profundos de aprendizaje y conocimiento en situaciones de diferencia cultural y cambio. Y last but not least, nuestra gamer, Marta Fondo, es profesora investigadora en ámbitos educativos, especialmente en entornos multiculturales y multilingües, y enseñanza online y learning. Sus investigaciones y prácticas docentes se centran en el estudio de la dimensión afectiva, de la comunicación y el aprendizaje en estos entornos de diversidad cultural, lingüística y tecnológica. Y una servidora que me defino como coach y formadora de desarrollo de habilidades personales y de equipos en entornos organizativos. Pues hechas las presentaciones, lo que os proponemos es empezar con unas pinceladas del modelo de liderazgo coactivo que nos introducirá Almendra. Pues Almendra, todo tuyo. Gracias. Muchas gracias, Marta, por la fantástica presentación. Vamos a empezar con un poco de teoría, pero nos va a durar lo justo un poco para definir y para entonar un poco lo que consideramos liderazgo. Hay muchas definiciones de liderazgo y gracias a Marta Cuny hoy estamos viendo este modelo que es el modelo de liderazgo coactivo. Entonces, este modelo en realidad está construido con la idea de que todos somos líderes y partimos desde el interior, que desde dentro somos líderes, tenemos la capacidad de decisión, tenemos la capacidad de hacer lo que hacemos con conciencia y con estrategias para fortalecer en realidad nuestra capacidad de respuesta en cada una de las dimensiones del liderazgo. Entonces, en todos los casos hay un líder dentro. Pero luego, dependiendo un poco de la situación, de nuestro estilo, hay otros espacios de liderazgo y según este modelo tenemos el líder que está guiado por una visión, el líder al frente, the front. Y en este caso son líderes visionarios que realmente logran un equilibrio entre fomentar la conexión con las personas que le siguen, mientras que también se paran apuntando una dirección clara y viajando a través de su corazón, a través de la empatía en este caso. Luego, en segundo lugar, tenemos otro estilo de liderazgo que podría ser el líder al lado, the beside, que es un líder más bien colaborativo. Y aquí, este líder conecta en un nivel de intimidad que no es tradicionalmente visto en asociaciones entre compañeros y compañeras en trabajo o incluso entre pares. Y entonces, este tipo de líder acompaña, está con las personas a las que guían al lado, compartiendo ese tipo de estrategia de liderazgo. Tenemos en cuarto lugar aquí, aparte del que todos tenemos dentro, el líder detrás, el behind. Y se le denomina muchas veces a este tipo de líder, el líder sirviente, service leadership, en el que el servicio está comprometido para empoderar y hacer surgir la brillantez de otras personas, considerándolas íntegras, ingeniosas y creativas. Y en el quinto lugar, tenemos lo que se llama el líder intuitivo, el líder dentro del campo, que tiende a pasar por defecto a la acción, a estar coactivo, se siente cómodo aprovechando sus sentidos intangibles y también fomentando una ayuda a la conciencia sensorial para acceder a imaginación, a intuición, creatividad, conocimiento. Entonces, este líder nos ayuda a sentirnos más profundamente conectados con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Entonces, estos cinco modelos de liderazgo, aunque cada uno siempre tiene el que tenemos dentro, nos dan para conversar en este momento. No voy a pasar la diapositiva, porque la diapositiva es un poco aburrida, pero si quieres, Marta, si tienes las preguntas que quieres... Sí, exacto. Lo que queríamos hacer antes de pasar a todo lo que es la parte práctica y haceros unas preguntitas, queríamos que Marta y Almendra hablaran un poco de sus estilos de liderazgo. Después de esta pequeña presentación de una persona que puede tener diferentes estilos de liderazgo según la situación, pues vamos a hacer una pequeña charleta de líderes. Entonces, y os pregunto a las dos, ¿con qué estilo de liderazgo te identificas más, de todos los que hay ahí? Marta. Vale. Bueno, a ver, esto es un poco como cuando estás intentando definir tu personalidad y todo lo que te dicen te acopla, ¿no? Y esto también, porque en realidad, bueno, pues eso, integrar todas estas partes y dependiendo del contexto, yo creo que sale esa manera de liderar en cada uno, ¿no? O sea, no son departamentos estancos como además el dibujo nos muestra. Me siento, también igual por el momento profesional en el que estoy ahora, me siento muy relacionada con la parte intuitiva, también porque en investigación, por ejemplo, necesitamos, muchas veces, hacemos cosas sin saber, entre comillas, y luego encontramos la explicación, ¿no? Entonces, dejarte llevar por esa intuición y llevar a todo el equipo detrás, muchas veces requiere de habilidades, ¿no? Bastante de front, porque soy una persona muy activa y muy trabajadora y ya tiro, pero siempre necesito la parte de design, la parte de conexión emocional con la gente que trabajo, para mí es esencial. Soy capaz de trabajar sola, pero conectar con ellos a otro nivel, también se crea una dinámica de trabajo que no tiene nada que ver con cuando trabajas con personas con las que no hay magia, digamos, ¿vale? Así que, no sé, el behind, la verdad es que no lo he practicado tanto. ¿Y tú, Almendra, cómo lo definirías? Sí, yo diría que también lo del behind, bueno, hay una parte de behind dentro de mi trabajo, ¿no? Que quiero que brillen las personas con las que estoy, que quieren llevar a cabo sus proyectos, ayudarles y fomentarlo, pero no me identifico del todo con este. Yo creo que más bien on the side, ¿no? El collaborative. Yo apoyo, yo estoy ahí, haciéndolo con, es mi estilo. Es verdad que en el pasado pude haber sido un visionary leader in the front. Y, venga, vamos a hacer esto, todo el mundo, acompañadme. Y en el medio del barco, en el medio del mar, alguien se me preguntaba, ¿y hacia dónde vamos exactamente? Y yo, ah, no había caído en eso, solo que me parecía una buena idea, ¿no? Entonces, ahora sí que es verdad, y muy probablemente a causa de COVID, desarrollar un poco un equilibrio entre los diferentes estilos. Y, sobre todo, sí, el de colaborativo, porque es verdad que dentro de Sietar, este es el espacio donde he podido destacar y desarrollar bien esta habilidad, sí, esta capacidad de liderazgo. Y cuando estáis en crisis, ¿cuál es el que más os sale? Igual no está aquí. No, lo del visionary seguro. ¡Nos vamos! ¡Se acabó! ¡Adelante! ¡Me acompañáis! Sí, cuanto peor se ponen las cosas, es como que tengo un efecto rebote de... Es un momento así muy chulo, los madrileños entenderán muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo que tal? Pues no sé qué. O sea, en plan, ante la adversidad, me crezco de, no, 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 esto no. Esto para adelante y esto se saca. Pero hace mucha falta parte de intuición, una vez dices por aquí, para que esto cristalice en algo, porque simplemente, como decía Almendra, ir completamente como pollo sin cabeza, que es aquí, hacia adelante, y no se sabe hacia dónde, muchas veces, como líder, puedes provocar muchos problemas porque es un desgaste de energía del equipo. Si están poniéndolo todo, pero no hay un objetivo claro, tenemos que tener mucho cuidado a veces con ese líder, you know, estando en primera línea. Entonces ahí sí que es una señal de alerta. No, y está claro que para mí, por lo menos, todos estos son necesarios. O sea, no... Y lo vamos a ir hablando y lo vamos a ir definiendo juntas y juntos hoy en el taller, ¿no? Pero realmente es esa capacidad de adaptarte, ¿no? De escoger cuál sirve en este momento. Y de, bueno, soy un experiential learning educator, y de practicarlos todos. Practicarlos absolutamente todos para saber que lo puedes hacer, ¿no? No quedarte en uno que te funciona porque igual cogeas luego cuando se requiere otro tipo. ¿Y vosotras qué creéis? En los tiempos que estamos viviendo ahora, el tema que nos lleva hoy aquí un poco en equipos interculturales o en tiempos de COVID, ¿cuál es el liderazgo que es más necesario ahora? ¿Vas tú o yo? Ve tú, porque tengo que pensarlo un poco, ¿no? Vale. No estoy segura. Bueno, por la experiencia, claro. Yo al ser especialista en e-learning, al principio de la pandemia estuve mucho besides y behind muchas personas que necesitaban apoyo. Entonces, estuve ayudando a la migración online en varios entornos. Sobre todo intentando proveer a las personas, a trabajadores y trabajadoras que tenían que enfrentar a este nuevo entorno, a sentirse cómodos y cómodas y a tener un éxito relativo dentro de lo que era continuar con su trabajo en un nuevo entorno. En ese momento, es cierto que ante la adversidad y grandes males, muchas veces es necesario coger el estar delante y que la gente se sienta segura, apoyada y que tú tienes las cosas claras y vamos a continuar, ¿no? Detrás de esta persona que sabe para dónde va, aunque igual no tienes ni idea. Pero transmitir cierta seguridad. Pero el besides en momentos de crisis para mí es muy importante porque la parte afectiva de cómo están viviendo las personas todo ese proceso de crisis va a ser clave a nivel de equipo. Está segurísimo. Gracias, Marta. Almendra, estás en esta. Sí. Yo creo que para mí, en estos momentos, especialmente ante tanta vincuidad, tanta dificultad de saber el qué, el apoyarte en tu intuición, en qué puedo hacer yo aquí, qué es lo que siento que sería la acción correcta. Eso me ha guiado mucho en este momento, ¿no? Y de escucharme y decir, ok, estoy ahí, estoy haciendo cosas porque no me puedo separar del mundo. Estoy dentro del mundo y tengo que seguir aquí. Pero utilizar como esos sextos sentidos para guiarme y luego, como decías tú, Marta, en colaboración con otros porque al fin y al cabo en este tipo de situación solo o sola no vas a conseguir nada. Es un esfuerzo conjunto. Así que estoy de acuerdo contigo ahí. Muy bien. Pues muchas gracias por explicarnos vuestra experiencia y cómo lo veis vosotras o cómo os definís vosotras en el mundo del liderazgo. Ahora sí que queríamos hacer partícipe a los que estáis aquí presentes y nos gustaría que entrarais en Menti, en el código que ahora ha compartido podéis ver en pantalla y nos digáis un poco que escribáis cuáles creéis que son los ingredientes de liderazgo en tiempos de COVID, ¿no? ¿Qué creéis que es importante ahora en este momento como ingrediente de liderazgo? Entonces, si podéis escanear ese código o metiendo esa clave voy a dejar de compartir esta pantalla voy a dejar de compartir esta pantalla para enseñar la siguiente y volverá a aparecer aquí lo tenemos ese código que aparece y como si fuera una pizza ¿Qué hay que echarle a la pizza en tiempos de COVID? Claridad es claridad que no sé teclear en el móvil perdonadme aquí, bien vemos propósito común si sabéis cómo funcionan estos word clouds la palabra más grande es la que más hay en común entre las personas pero sí que es verdad que aquí vemos un montón de ingredientes muy deliciosos muy importantes y muy nutritivos la resiliencia, la presencia el propósito común la claridad o claridad la escucha el valor el amor empatía y fe muy interesante también esa capacidad de fe valor tiempo comprensión empatía muy bien alguien quisiera hacer algún tipo de comentario y voy a quitar nuestro anclaje Marta para que cualquiera que quisiera comentar algo sobre sobre estos ingredientes alguna observación o reflexión ¿quién puso resiliencia? ¿por qué surge aquí? a ver Pap explica ¿por qué esta palabra para ti? sí yo en primer lugar quiero entender que en los diferentes perfiles de liderazgo porque es cierto son bien definidos aunque yo siempre a veces lo que hago es definirme dentro de un proceso cultural quiero entender que para mí una parte del liderazgo ha sido siempre la parte creativa entonces cuando hablamos de la parte creativa se puede entender en varios aspectos porque a veces decimos que no podemos crear ex ni hijo quiere decir que siempre creamos a partir de algo porque todo ha sido creado aquí en el cielo la naturaleza los pájaros todo está los colores y todo entonces para mí reflexionando sobre la parte evidentemente porque un líder es alguien que pueda digamos dar la posibilidad para que un equipo un grupo una comunidad trabaje con entusiasmo en ese aspecto ahora viene es cierto que requiere varios aspectos que pueden ser habilidades valores y todos esos elementos ahora viene la parte de resiliencia yo quiero entender que dentro del marco del COVID que es una pandemia que tiene también diferentes enfoques no solamente desde pandemia como enfermedad pero también pandemia dentro de su impacto en la sociedad quiero decir que la resiliencia para mí es un elemento importante para en primer lugar entenderlo dentro de lo que habías dicho al principio que yo lo pueda definir como la autoestima o antes de conocer otras culturas es importante conocer su propia cultura antes de conocer otra persona es importante conocerse a sí mismo entonces conociéndose a sí mismo también teniendo la autoestima te puede permitir tener esta confianza entonces la resiliencia puede ser un elemento relacionado a confianza relacionado a autoayuda relacionado también a apoyar una comunidad relacionada también a fortaleza porque no puede ser un claro aunque tú seas un líder grande tienes debilidades porque todos tenemos debilidades ¿de acuerdo? entonces para mí la resiliencia es un elemento importante que debe tener pienso cada líder además es importante en ese tiempo de pandemia porque la resiliencia puede ayudar realmente a superar digamos esta pandemia en esos diferentes elementos que van empujar un poquito a reflexionar sobre esta parte aunque sea reducida de lo que puede ser el concepto de residencia relacionándolo también a lo que es el liderazgo creativo que entiendo dentro de un marco cultural distinto Gracias 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 por tus reflexiones aquí tus aportaciones vamos a seguir en este momento a ver para me deja compartir lo que quiero compartir siguiente aquí y ahora Marta Fono a ver ¿qué hacemos? pues nada pues vamos a experimentar que es como se aprenden las cosas poniendo las manos en harina y vamos a hacer un caso práctico en el que vamos a tener que enfrentarnos a una situación en la que necesitamos ser líderes o observar cómo se hace un trabajo de líder entonces os invitamos a que os subáis en el DeLorean no sé si habéis visto Regreso al Futuro una película super si no la habéis visto sin comentarios nos subimos al DeLorean y nos vamos a ir un año atrás al 18 de junio de 2020 pues en plena explosión donde teletrabajo y cambios y demás por la situación de pandemia en la que pues estuvimos ya hemos salido ya del del problema primero de estar todos encerrados en casa pero ahora tenemos que adaptarnos a una nueva realidad ¿vale? entonces nos montamos todos en el DeLorean y vamos a a trabajar juntos ¿cómo vamos a trabajar y qué vamos a hacer? es muy sencillo se han creado cuatro documentos porque hemos creado cuatro escenarios para que podáis elegir cuál es el que más se ajusta al perfil que tenéis y al que más os interese y en estos perfiles podéis elegir un caso de educación un caso de empresa un caso de ONG o de asociación y un caso de persona autónoma ¿vale? entonces se han creado unos documentos de Google donde están todas las explicaciones y donde vais a desarrollar el trabajo podéis tomar notas que esa es una de las ventajas que tenemos de ser un documento colaborativo es que todo aquello que vayáis escribiendo y las notas que toméis luego las podemos ver todos incluso las podríamos compartir luego para que esta experiencia sea de provecho para todos y todas y entonces en este caso tenéis que elegir el grupo en el que queréis participar y dentro de ese grupo se tendrá que elegir un secretario o secretaria que sea la persona o podéis escribir todos a la vez si queréis pero bueno la persona que va a tomar notas para que luego podamos compartir la experiencia la idea bueno pues se va a estructurar la actividad primero vamos a hacer una lluvia de ideas brainstorming sobre las dificultades que se pueden experimentar en los entornos que hayáis elegido por la situación de COVID y las soluciones que se os ocurren o incluso pueden ser situaciones personales que hayáis vivido y que queráis compartir tanto dificultades como soluciones y la siguiente parte es un role play vamos a vamos a encarnar cada persona que estamos en este grupo vamos a encarnar un papel ahí lo dejo porque si no os he echado muchas pistas pero encarnando ese papel se va a dar una situación que tenemos que resolver y puede ser bueno son unos papeles muy tipo ¿vale? los roles que se han creado son como muy claros pero son roles que normalmente se encuentran en los entornos en los que habréis tenido que lidiar con un COVID ¿vale? entonces bueno pues el portavoz o la portavoz de ese grupo cuando hayamos acabado de hacer toda la experiencia pues compartirá compartirá cómo ha ido ¿de acuerdo? entonces está dejando Almendra los los cuatro grupos que tenemos y están relacionados con un número tenéis que indicar con el número perfecto a qué grupo queréis queréis marcharos en cada breakout room que es la idea a ver Elena quiere ir al uno bien lo único que os pediría es que os renombréis en la medida de lo posible para que podamos ir haciendo esto entonces para renombrar sobre tu propia cerámica o tejita o cuadrito hay tres puntitos vas allí y pinchas y te aparecerá la opción de renombrar e indicas el número antes de tu nombre y así sé Renato perdóname gracias muchísimas gracias entonces al ser un grupo un poco más pequeño hoy queríamos queríamos intentar conseguir que se abriesen las cuatro pero creo que quizá en el grupo número uno hay dos Mercedes a ver Papa está en el tres luego nosotras Marta también sí coméntame cómo quieres que haga esto porque si necesitamos al mínimo tres personas en el breakout room por favor facilita para que yo yo tengo que empezar a abrir entonces pide a cada persona que a Marta fondo también tú en qué número quieres estar si vas a estar en uno realmente necesitamos seis personas yo puedo funcionar de pivote mi campo es educación vale pero yo me lanzo a lo que haga falta si tengo que dar apoyo porque falta alguna persona en algún grupo que le interese a alguien yo propondría que lo que voy a hacer es abrir dos voy a abrir dos habitaciones realmente para esto yo propondría a ver qué os parece como somos pocos a lo mejor hacer un grupo hacer un grupo en abierto o como dice Almendra hacer dos para que luego haya un poco de debate entre uno y el otro sí podemos para educación hay dos ¿no? Renato y Elena me puedo meter yo ahí si queréis vale y luego otros en el que sea la pongo yo no he escogido ninguno es Mercedes así que me pueden poner ¿dónde quieres estar? ¿en educación en el número uno o en empresa número dos? en el número dos si no es bien ¿y Julia? Julia ¿dónde te pongo a ti? ¿dónde donde falte? o sea donde quede yo me relaciono un poquito con empresa pero realmente ¿dónde haga falta? o sea te pongo ahí es más es más fácil de esta manera entonces ahí ahí te pongo a ver estupendo pues necesitamos los links necesitamos los links Marta en el chat para educación y para empresa porque cuando os mandes al breakout room no vais a tener acceso a lo que viene aquí entonces si puedes grupo uno educación grupo dos empresa allí los tenéis en el chat podéis pinchar para poderlo abrir está claro lo que se va a hacer vais a ir y vais a estar 15 minutos os parece o 20 15 ¿no? de hecho como yo estoy en el de educación y Marta está en el de empresa ¿no Marta? si hemos acabado o si necesitamos más tiempo nos podemos comunicar entre nosotras como somos un grupo reducido tenemos toda la flexibilidad del mundo eso es verdad eso es verdad pues os voy a mandar durante 15 minutos y al finalizar los 15 minutos volveríais aquí a la sala principal y tendréis 30 segundos para regresar cuando se acaben esos 15 si necesitarais ayuda lo pedís y puedo entrar en alguna de las salas pero os mando ya para que aprovechemos al máximo el tiempo feliz debate todo el mundo feliz role playing pap, ¿tú quieres ir a una de las salas? es que como estás como como estás como anfitrión ah, vale el problema al haber entrado con con la en esta pero puede enviarme cualquier para equilibrar la una ¿cuántas personas hay? la una es que creo que el problema espera voy a voy a pausar ¿se habéis quedado medias? joven si estamos ahí al tope se ha hecho corto se ha hecho corto eso es lo que pasa siempre nunca hay suficiente tiempo en el breakout room nunca yo ya lo comenté empiezas con el ice breaking de quién eres tú de quién eres y demás pero también yo que sé bueno bien se aprende de todo yo creo que también acabar un poco la apuesta en común mientras se acaban de sacarse otras cosas también va a estar bien pues vamos somos un grupo reducido va a estar igual eso ahí lo dejo muy bien pues Marta adelante con la facilitación del debrief vale bueno no sé qué habéis hecho en empresa entonces si queréis empezamos por ahí porque como yo estaba en el de educación y ya me lo sé así puedo cotillar que habéis hecho vosotros y podemos mejorar nuestra propuesta hoy hoy la competición en el liderazgo hoy hoy no yo no soy nada competitiva no la idea era pues sobre todo si habéis encontrado puntos en común entre lo que habíais lo que habéis comentado en la primera parte del ice breaking de los problemas y soluciones generados por la situación de COVID y por ejemplo si habéis encontrado alguna solución creativa vas a hacer tú Julia vas a hacer tú de portavoz vamos a intentarlo sí a ver está un poquito ahí todo cuéntame cosas dale a ver muy interesante Mercedes nos ha estado contando un poquito en primer lugar a nivel personal cómo os ha sentido ella entonces a mí me ha quedado con una quote la voy a a pues eso decir tal cual lo ha hecho lo ha dicho y es que todos estamos en la misma tormenta pero no todos estamos en pero estamos en diferentes botes en ese sentido ella comentaba de que bueno pues es genérico estamos en la pandemia pero a la vez pues cada uno le ha tocado pues más y menos sus sufrimientos o sus cosas entonces ella pues a nivel personal ha tenido que cuidar pues a familiares y tal entonces eso contaba un poquito y nada a nivel profesional pues comentaba pues eso de que manejar ahora un poquito la situación que nadie podía anticiparlo no todos los líderes estaban pues en una situación de que no hay las respuestas a cosas así o sea no todo el mundo o sea no estábamos preparados o algo así que nadie veía que podía acontecer o que podía pasar entonces también ha añadido ahí Marta que exacto que se perdió un poco el control de la gente es decir ahora se ha tenido que pasar a remoto no tenemos el tú a tú no sabemos un poquito pues eso crea incertidumbres de desconfianza de a ver estamos haciendo cada uno su trabajo un poquito ese es el escenario y luego nos hemos ido un poquito pero que me ha gustado mucho estas metáforas de warrior o sea en plano como un héroe hay como tres roles comentaban shepherd o sea el pastor y luego el arquitecto que pone un poco la estructura en las situaciones y ahí pues papá también se ha añadido y empezaba a comentar sobre que también un punto muy interesante el tema de bueno pues que ahora el cambio que nadie estaba un poco o sea que se añade ahí el cambio climático que también es bien importante que ahora mismo pues con la pandemia pues hemos visto que también la importancia que tiene la naturaleza que yo creo que ha sido un eye opener y que más que más sigue apuntando sí es eso que nos ha enseñado a la vez pues el COVID pues para bien o para mal nos ha tenido que enseñar nos ha dado una lección y bueno pues también el comentario este de bueno pues eso también diferentes instituciones los gobiernos cómo lo han hecho cómo se han adaptado ¿no? etcétera y ya está entonces segunda parte el tema del roleplay hemos hecho que Mercedes fuera tecnófila no perdona a ver que lo tengo aquí delante sino tecnófoba lo digo bien tecnófoba yo fuera la tecnófila y papá ha sido el project manager entonces ahí nos hemos quedado un poquito cortis cortos de tiempo pero el caso es que básicamente no me ha dado mucho por apuntar pero bueno estábamos en la situación de que Mercedes está en su casa yo estoy en mi casa y hay un poquito en esa situación de ahora cómo trabajamos ella un poco de perdida de qué hacer con qué instrumentos y tal y yo pues como ayudante de tecnología pues comentaba que la idea más fácil es pues en primer lugar mantener la calma que todo esto es aprenderse open minded empezar un poquito poco a poco el tema pues Skype lo que estamos haciendo ahora mismo pues de compartir pantalla que si al menos tenemos los tools que nos ha dado la empresa que tenemos ordenador portátil internet toda marcha total es un funcionamiento perfecto con lo cual desde el road tecnófilo lo que puede hacer es pues eso estar intentando compartir pantalla darle pues un seguimiento de cómo hacer las cosas paso por paso y learning by doing un poquito adaptarse a la situación ahora del remoto y más o menos por ahí nos hemos quedado la verdad para mucho más vale la cuestión de las soluciones creativas ¿ha salido alguna? ¿algo que queréis compartir? ¿que nos pueda servir al resto? Mercedes apuntaba lo que ha dicho lo que ha mencionado así muy rápido Julia como tres nuevos perfiles de liderazgo ¿no? de warrior el guerrero ¿no? entiendo yo el shepherd el pastor y el arquitecto ¿no? que se necesita como estas tres patas para poder tirar adelante situaciones complejas Mercedes si nos estás escuchando y quieres ampliar ahí que me parece muy interesante si te escucho te escucho y lo pusimos como solución y antes de llegar a eso lo que gracias por este este role play porque también lo que surgió para mí como alguien que no se sentía cómoda con la con la tecnología es lo que oímos de muchas de las empresas ahora y especialmente en los equipos la inseguridad que hay con muchas personas de cómo es que le ven su competencia cómo es que ahora el project manager los supervisores ven su contribución al equipo si no están cómodos con la tecnología así que es otro nivel donde la inclusión la igualidad poder tener las leyes claras o políticas claras de qué es lo que se espera de cada uno y me di cuenta bien clara de eso con el con este tipo de role play los tres arquitectos lo que ayudan es al ligerazgo de hoy cómo poder perdón me di cuenta cómo poder lidiar con este mundo que es un un revoltillo es mi forma de hablar del buca del volatility the eternity ese acronym que se usa perdón por mi spanglish que se usa para describir lo que es el clima de hoy y lo que encontramos es que el el leader si tienen un propito más de estructura dan esa compasión estar seguro que todo el mundo está ahí con ello la seguridad psychological safety las cosas de belonging esos tres los ayudan a tener un poco más del balance y llegar a las soluciones de cada uno de estos de estos role plays que compartimos no sé si eso es lo que lo que estaba buscando un poquito más sobre eso si hay algo más que que prefieres que tome que toque en esta conversación bueno a mí me ha parecido muy interesante lo que pasa que creo que nos estamos quedando un poquito sin tiempo y el equipo tiene que explicar el concepto de los tres arquetipos cómo combinados entre ellos hacen que se quede para tener momentos difíciles no te oí esta pregunta si puedes explicar un poquito más brevemente los tres arquetipos para ver su complementaridad claro claro el shepherd que es el pastor ahora más que nada y eso fue el ejemplo del role play que nos pusieron es como estar segura que nadie se quede afuera y nadie se quede atrás y una de las formas en el role play de nosotros fue que si no tengo esa competencia o me siento cómoda con la tecnología es una forma en que puedo ser excluida a lo que es lo que es lo que necesito ahora más que nada estamos en un clima donde como líder tienes que ponerle atención a la energía y la necesidad emocional que necesita cada uno de sus empleados y eso es lo que el pastor le está poniendo atención estar seguro que están llevando a todo el mundo y están dándole el el apoyo emocional que necesita así que el pastor igual que lo que significa y el trabajo que hacen con sus equipos el warrior que es el guerrero y es un guerrero balanceado porque algunas veces hablamos del guerrero y lo vemos como algo conflictivo que no nos lleva pero un guerrero con un buen balance de cuál es el objetivo cuál es la visión del futuro de dónde voy y estar seguro que que creo esa senda o creo la forma en llegar a ese futuro que es cuando entonces llega el pastor que te ayuda a estar seguro que llegues a ese futuro con todo el mundo y el último que es el el arquetipo del arquitecto hay un mismo concepto ahora con los cambios que pensamos que todo esto significa menos leyes menos estructura y al contrario lo que se necesita es más claritud y crear esas leyes y estructura en grupo colectivo ha sido un problema porque han sido una o dos personas que las crean y en este nivel el arquitecto el la metófora que usamos es cómo cómo el líder es un arquitecto que está dirigiendo el proyecto de cómo crear una catedral porque una catedral porque tiene mucho significante hay mucho trabajo para hacer esa construcción de una catedral pero te da una visión tan grande que sabes que en una sola generación no vas a poder llegar a esa visión a ese futuro preferido que tiene el equipo y lo que pasa con esos tres y en esa forma positiva hablando del futuro que estamos tratando de crear es importante y se necesita y muchas personas por favor ahora suenas un poquito super demasiado miel cuando estamos en un momento con tanto conflicto pero lo que ayuda es a sacar a la persona de esa mentalidad del trauma del conflicto que nos encontramos y poner esa energía a dirigir a estar juntos a llegar a ese próximo paso así que es un concepto es una metodología que hemos estado usando y nada más que estoy tratando de dar en este comentario lo más el core la fundación pero definitivamente es una conversación mucho más larga así que si tienen alguna pregunta déjame parar ahí y nos vas a dar un webinar ¿no? nos vas a dar un webinar en el otoño sobre sobre sí a papá y yo hemos estado hablando mientras yo hablamos y con mucho gusto y gracias por la invitación a este espacio sí entonces Marta en tu grupo algunas pinceladas de bueno va a ser Elena la que va a ser de portavoz que yo ya estoy hablando mucho Marta aplaude mira Juni aplaude podemos aplaudir de verdad bueno pues nosotros hemos estado hablando de las dificultades en el ámbito educativo a mí la pandemia me pilló terminando el máster y empezando a hacer bueno empezando y terminando a hacer mi TFM y entonces no sé muy bien y también me pilló en Inglaterra en España un poco los dos países así que el pues la experiencia de a lo mejor el profesorado ya que se enfrentó la desconozco un poco porque escuché más la pues eso las experiencias de los alumnos de las quejas de pues la matrícula de lo que estaban recibiendo por parte del de la de la universidad o de la institución o de sus profesores entonces las dificultades yo creo que fueron para ellos bueno yo no mi equipo perdón hemos estado hablando de la alfabetización digital de que no todos los profesores tenían por qué tener conocimientos ni conocimientos ni medios para implementar la tecnología en sus clases y claro tenían que enseñarse a ellos a sí mismos o algunos enseñar a otros compañeros y también enseñar a alumnados que bueno no hemos tocado el tema de las clases pero hay alumnos que no tenían que claramente no tenían ordenadores no tenían medios ni infraestructuras para poder continuar su formación y que la enseñanza pues como todos sabemos es muy diferente online que presencial para los dos y que luego lo que es el time management lo que es la gestión del tiempo de cómo pues eso lo que tienes que hacer online y cómo lo tienes que tener todo preparado para que la motivación no se pierda la concentración y demás y luego también para los para los alumnos pues tanto tiempo conectados la falta de pues eso de tener ganas de asistir o de aprendizaje a fin de cuentas porque hay niños que también han tenido dificultades tienen dificultades de aprendizaje y que eso no se ha tenido en cuenta o no se ha podido tener en cuenta y luego como soluciones pues la formación para profesores hemos estado hablando de eso escuchar las necesidades en cuanto a la a la promoción de la perdón calendarización flexible eso fue uno de los temas claves que yo saqué de mi estudio de mi TCM yo era lo que estudié fue más enfocado al papel al rol de la mujer como docente y un poco pues implementar técnicas de liderazgo que estuvieran basadas en valores éticos pero también feministas y pues eso la flexibilidad la flexibilidad o la adaptabilidad del horario a lo mejor ser madre y profesora pues no es la misma que a lo mejor un hombre que no tuviera hijos por ejemplo y luego el apoyo entre el alumnado y los profesionales entre sí la gente que fuera a lo mejor tecnófoba o que tuviera más edad pues no tenía por qué tener esos conocimientos y nada el trabajo colaborativo que a fin de cuentas eso también es uno de los resultados que obtuve del estudio lingüístico que hice para mi TFM y con la colaboración es como salieron la mayoría de los institutos aquí adelante y las universidades y demás o sea que sí, eso ha sido la primera actividad no sé si quieres que pase la siguiente que me noto hablando mucho seguido que no voy a pasar el the floor is yours no porque Elena claro hizo es que no lo hemos acabado de explicar hizo un trabajo de TCM lo hizo precisamente en tiempos de COVID en ese momento de crisis y estuvo analizando unos blogs en los que estaban expresándose en ese momento pues cómo estaban viviendo la situación distintas personas entonces hizo un análisis de todas esas publicaciones y ahí está sacando la información complementaria que nosotros por supuesto no hemos tenido tiempo de compartir porque está conociéndonos el conocimiento que está compartiendo Elena con nosotros por eso también habíamos decidido que fuera Elena una persona que compartiera porque tenía mucho más que aportar desde otro punto de vista pero todos tenemos que aportar seguro pero bueno sí ya el roleplay que hemos hecho que hemos tenido poquito tiempo que yo mejor porque lo voy a actuar no es lo mío que yo he sido la jefa de estudios era así y Marta ha sido la tecnófoba y Renato ha sido el tecnófilo y bueno era un poco así pues en hablar de las dificultades que a lo mejor Marta hubiera encontrado a unirse a esa a esa ola de digitalización de la clase luego el tiempo que tenían que sacar para formar a sus compañeros y a sí mismos que si eso estaba pagado si era en horario laboral la decisión de qué plataformas utilizar cuáles eran las más acordes a la persona que la tiene que llevar que es el profesor y luego las más acordes a pues a la a las necesidades de aprendizaje del alumno en sí y bueno yo poniendo un poco de paz en medio de qué se podía hacer para facilitarlo como por ejemplo pues eso haber dado a lo mejor instrucciones pues esos packs o formularios también para los pues eso los docentes que no hubieran implementado ningún tipo de digitalización en sus aulas nunca de powerpoints a lo mejor un poco pues eso que no fueran tan motivadores enseñarles a cómo establecer eso en sus clases y luego también pues un poco la colaboración entre los miembros del profesorado que eso se podía ver no sé si se hizo supongo que sí pero bueno reuniones de profesorado luego por departamento luego por edades y eso que no hubiera estado que yo supongo que sí que lo estuvo están corriendo a cuenta del tiempo personal que cada uno tuviera luego en su casa porque luego no hubo distinción en cuanto ya parabas de trabajar y tenías que seguir trabajando para tú misma seguir a flote así que nada eso si falta algo no yo creo que está muy bien Renato ¿tú quieres añadir algo? bueno yo a Renato se lo he puesto difícil porque yo era una señora que estaba a punto de jubilarse y que me había tenido que conectar mi hijo ¿vale? sí de acuerdo y entonces como yo me puse la perspectiva de persona jubilada empecé a apaciguarla entonces salí de la situación de tecnófilo de que buena tecnología este que aprende lo que se yo salía a apaciguarla tranquila que quise yo pero bueno un tecnófilo también puede ser apaciguador ¿no? porque en definitivo si era una situación de clase no funcionaría y así que bueno un poco eso ¿no? que ahora que estaba leyendo y de repente decía el rol del tecnófilo es falta de habilidades para aplicarlo a las necesidades de las tareas a realizar falta de pedagogía y toda la historia pero bueno yo intenté de alguna manera que ella se tranquilizara y bueno metí un poquito de mediación por ahí decir por ahí decir un poquito de apaciguación y entonces claro ella estaba tranquila pero bueno creo que nos hemos salido un poco del guión pero bueno bien no lo puedo evitar lo de las mediaciones lo suyo eso sí inclusive con la tecnología con lo que sea tú me digas y ya está perfecto no sé si alguien quiere añadir algo más pues creo que es el momento de Marta ahora ¿no? vamos a vamos a seguir voy a compartir pantalla y el objetivo yo creo que casi con con esto cerraremos porque creo que es una buena manera de dar final a lo que hemos hecho de forma conjunta voy a compartir pantalla y vamos a ver un a ver si lo encuentro es aquí vamos a ver un Padlet que si conocéis Padlet es una herramienta que nos permite poder aportar qué es lo que hemos aprendido ¿no? ¿cuáles son nuestras reflexiones sobre la sesión de liderazgo de Cefival y para ello Marta si puedes poner el link en el chat de esta manera cada persona puede hacer clic sobre ese link y donde ves esa señal de plus que hay aquí en este caso solo hemos trabajado realmente educación y empresa pero qué te llevas ¿no? qué te llevas de lo que hemos compartido en este momento y hay algo que quieras poner en cuanto a reflexiones sobre liderazgo con respecto a ONGs o incluso autónomos entonces poniendo un plus ¿qué es lo que has aprendido hoy? ¿qué te interesa? ¿qué se guarde en este documento para que podamos ver nuestras reflexiones? ¿qué te interesa? cuando leas los comentarios de otras personas también incluso puedes darle un like para que se pueda para que se pueda poner así ¿qué se guarde en este었다? ¿a cela tiene que Desiaba? ¿qué seוה de la Bola Gracias. 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 Wow, tenemos mucho. Julia, vas a tener que procesar un montón. Hay muchas ideas, muchas aportaciones. Vamos a darle un minuto más. Ya tu última idea que quieras añadir. Este Padlet sigue abierto. No lo voy a cerrar por si más adelante quieres añadir algo. También al ser Padlet se puede guardar en formato de PDF y lo subiré a redes sociales al finalizar la sesión de hoy para que las personas que no hayan estado con nosotros y nosotras puedan también acceder a nuestras reflexiones. Julia, cuando estés lista, si te parece, a lo mejor dejo de compartir esta pantalla. Tú puedes ir viendo la tuya y así nos vemos entre nosotros mientras vas explicando cuáles son las tendencias que aparecen aquí. Les voy a dejar de compartir mi pantalla. A ver, en primer lugar, tampoco no he terminado de leer todo, pero yo creo que lo que podemos hacer es simplemente leer un poco en voz alta lo que hemos ido apuntando y si queréis entre todos, si hay alguna cosita que destacar o alguna cosita, porque tampoco no me ha dado tiempo a reflexionar ahora sobre la marcha. Pero bueno, para empezar, yo creo que estaría bien leer un poquito en voz alta para terminar de hacerlo más explícito, ¿no? Y bueno, tenemos en primer lugar la educación y dice así, bueno, si todo líder se ve obligado a encarnar distintos roles de liderazgo dependiendo de la situación contextual a la que se enfrente, incluyendo en tiempos de COVID. Después, mediación, alfabetización digital, colaboración, escucha de necesidades, empatía, mirada compasiva, y por un comentario, la ayuda más allá de la dificultad, la complejidad de las personas que forman este sector, colaboración, el trabajo sensible en equipos es fundamental en situaciones de agobio, paciencia, entre paréntesis, mucha, posibilitar distintos ritmos de aprendizaje, exacto, voluntad de cambio, empatía, aprender las necesidades especiales económicas de aprendizaje y sociales, gestión de tiempo, lo unido, compresión y empatía en cuanto a la carga mental se refiere, dando técnicas de gestión de emociones, promoviendo un balance saludable entre la... Ah, ahí se quedó, entre la... Bueno, no sé. Encontrar sinergias en los componentes del equipo para apoyo mutuo, trabajo colaborativo por fortalezas para ahorrar tiempo, aquí nos hemos dejado otra vez alguna cosita, bueno, y Master Thesis, buscar métodos de investigación online, vale, un montón de cositas, ahora, si queréis, después volvemos a entrar en ello, pero sigo con empresa, bueno, recalcarlo, pues, yo esto en nombre de Mercedes, pero Warrior, Pastor y Arquitecto, ¿no? Los tres errores que comentábamos, luego, todos estábamos en la misma tormenta, pero en diferentes botes, a mí me ha gustado, los diferentes líderes también tuvieron que afrontar situaciones complejas a nivel personal y profesional, y en las exigencias de su rol han sido más altas, ver a los líderes también como personas que pasan procesos de aprendizaje en tiempos de cambio y no tienen las respuestas a la primera, luego, alcanzar el acuerdo entre las distintas partes de la empresa, pero más en el sentido de tenerles en cuenta y valorar sus aportaciones y situaciones particulares, cómo recuperar, mantener confianza con trabajadores estando remoto, y la importancia de conocer las necesidades de tus compañeros y tus clientes. Y ONG, la importancia de un trabajo colaborativo, las dificultades para atender a la primera acogida por las restricciones sanitarias, las desigualdades por atender a personas inmigrantes en el ámbito de la salud, las personas inmigrantes hicieron trabajos, y finalmente, autónomas, autónomos, la necesidad de buscar redes de apoyo para afrontar momentos de dificultad. A ver, dicho todo esto, a mí me gustaría recalcar una vez más el tema de el remoto y el hecho de estar ahora todos más distantes, sea empresa, sea educación, sea donde sean, todos los ámbitos, ha hecho que también la distancia haga que falte un poquito el apoyo, que todos mencionábamos que un poquito la colaboración, el apoyo, el amor, en los que, entonces, creo que aquí hay que recalcar la importancia que nos tenemos unos a los otros, como también vivíamos a nivel personal, que una vez más nos hemos dado cuenta de lo que los valores, que realmente importan, o sea, lo que está ahí, la importancia que, bueno, que al día a día, que es lo más importante, si es llegar a los objetivos de una empresa, o realmente que el empleado esté a gusto desde casa y pueda trabajar y hacer bien los resultados, ¿no? Entonces, bueno, un poquito de lo que hemos ido diciendo, pues, valoraría eso, en primer lugar, el apoyo, o sea, realmente que necesitamos, porque también a nivel emocional, pues, estamos en una situación, primero, en primer lugar, súper nueva para todo el mundo, nadie se espera nada, entonces, a nivel emocional saber si estaré en esta situación, poder apoyarnos unos a los otros, pesar a las distancias, saber que hay maneras y diferentes vías de estar en contacto, o sea, pues, ya hemos ido a no sé cuántos tools y programas y tal, ya lo estamos viendo hoy en día, que se han facilitado, que todo se sale, entonces, que siempre hay una solución detrás, y nada, pues, la empatía, la mirada compasiva, todo, a mí, para todo, se reduce al final en la parte más humana de uno, y que al final del día, pues eso, el liderazgo, pues, también contacta el, todo el tema de las personas, de cómo sobrellevar a una situación, y ahora más que nunca, pues, con el COVID, pues, apoyarnos mucho más, y ser más empáticos que nunca, así que no sé si, me he explicado de todo bien, pero yo saco desde, desde dentro, el tema de, eso, humano, apoyo, el calor que necesitamos en situaciones, pues, estas difíciles y distantes, ¿no? Así que eso por mi parte. No sé si alguna persona quiere añadir alguna cosita, si queremos saltar a algún comentario anteriormente, de cómo ha ido también la sesión en general, no solo el Padlet, no sé. Pues yo diría, Julia, que muchas gracias por tu, por tu, por tu facilitación en la parte del Padlet, y explicarnos un poquito también tu... Gracias a ti. Como lo has visto, creo que nos hemos quedado sin tiempo, no queremos alargarlo más, básicamente os queríamos preguntar, pues, ¿qué os llevabais, no? De esta sesión, ¿cómo os vais? ¿no? Si os vais, una palabra, ¿cómo lo diríais, no? Y vamos a hacer un menti, pero yo creo que o lo hacemos de palabra, o no lo hacemos. Mira, aquí está. ¿es el mismo menti de antes? Con una palabra, si vuelves al menti que ya tenías abierto, o simplemente insertando, ese código en menti.com, faltaría alguna persona todavía por votar, quizá con su palabra, ¿qué ves, Marta? ¿qué ves aquí? ¿qué nos llevamos? Pues veo, veo mensajes positivos, por lo que yo os vais de la sesión, pues con, con un, con una idea positiva, de lo que puede ser el liderazgo, incluso en momentos, pues de dificultad, ¿no? Y como, y como es la importancia de, de que cada uno de nosotros, no espera que los otros sean líderes, ¿no? Sino que cada uno de nosotros saque ese líder que llevamos dentro, y que especialmente en momentos difíciles, pues, pues, pues lo pongamos al servicio de la situación, y de los demás. Y con esto yo creo que muchas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí, creo que mañana es la clausura del festival, de ese festival. El domingo. Ah, el domingo, perdón. Así que, bueno, pues gracias por haber compartido, por haber disfrutado y haber pasado este rato juntos, y bueno, hasta la próxima. No sé si alguien quiere hacer un tema en el final. Hasta la próxima. Muchas gracias, chicos, un placer, que vaya muy bien. Adiós, adiós.